San Andrés Tuxtla San Andrés es mi estado Y México mi país Soy un mexicano y de aquí es mi raíz Veracruz es mi estado, México mi país Pero ya no hay paso Vamos ya no hay paso Queríamos subir al Cerro del Venado pero no hay paso Ya no hay acceso, ya se perdió el paso aquí Vean que tal se ve Directamente desde el Cerro del Venado Así es amiga Directamente desde el Cerro del Venado Aquí es el Cerro del Venado Aquí es el Cerro del Venado No puedo llegar no hubo paso y nos tenemos que regresar No puedo llegar no hubo paso y nos tenemos que regresar Sí es el Cerro del Venado No puedo llegar no hubo paso y nos tenemos que regresar pero así está la vista estamos directamente desde el cerro del venado a la verga ya no hay acceso está todo tapado se cayeron algunos árboles con los vientos que pasaron las semanas anteriores y pues tendremos que ir de regreso ya tenía mucho muchísimo tiempo como unos 10 años que ya no venía o más de hecho vine cuando lo inauguraron yo parece que andaba en la primaria cuando inauguraron aquí ya han pasado muchos años más para allá abajito se ve la laguna encantada puede ver pasamos entremedio de de esto ya está me espiné hay muchas espinas por aquí y vamos para abajo no sé no hubo nada no pudimos llegar hasta allá arriba porque está bloqueada la el camino no si me arañé me arañé la tierra y así es pura naturaleza si no no pude pasar para allá arriba amigos ya no se pudo no hay acceso aparte está bien abandonado fíjense que ahorita vamos a pasar por el mirador un tapango que está allá abajo y si lo vi un poco dañado la verdad si me dio miedo a caerme pero ahí vamos a pasar ahorita de hecho el video lo quería terminar acá donde vamos a pasar ahorita por lo mismo de que ya vi que empezaba a ver que no había acceso para allá arriba y que posiblemente como ya me había encontrado varios árboles tirados en el camino pues ya así ya digo pero justamente aquí ahorita donde estamos pasando creo que me quedé detenido un ratito y ya pensé voy o no voy pero digo pues ya estoy aquí ya que más más que subir ya estamos aquí en la misión y pues espero y les guste este video vamos a ver